Uno sí se puede llegar a enfermar emocional y mentalmente. Y debe ser también un motivo. Sí, probablemente, pero me basta un día. Me basta un día para después estar bien. No, 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 pero a lo que me refiero es que debe ser un motivo también válido en el momento en el que uno no se sienta bien. Obvio, yo estoy enfermo sentimentalmente. Yo siempre digo, el que me tira a la mala me tira a la buena. Y hay personas que llegan para quedarse y otras para aprender y saber que por ahí no es, o sea, yo estoy clara, yo no guardo rencores, yo no soy de que te voy a hacer la vida imposible porque me la hiciste. Yo por eso siempre digo, aquí todo se paga, yo no tengo que hacer nada. Lo que sí, soy sincero con lo que digo, con lo que pienso. Algunos les puede afectar por como yo pueda hablar, pero yo siempre, mientras esté el respeto y la comunicación, y yo diga lo que pienso, para mí, creo que lo que digo está súper bien. Es obra. Obvio, entonces imagínate ahora, yo con lo que paso. O sea, Luisa o cualquier chico. Quien sea, la va a tener difícil. Porque va a tener que hacer esto. No te domen mi vida. Para que te vuelvas a abrir. Literal, literal. Pero no estoy tampoco como cerrada, solo estoy como que el tiempo me dará ese beneficio de decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a abrir para poder conocerte, pero para que yo me abra y yo hablé con una persona que es súper, súper difícil. Hombre, buenas. ¿Qué tal? Oh, bien. Tranquil. Ay, te que me cojo. Me van a odiar. Tranquil. Obvio, entonces... Por eso cuando me dicen como que, ah, cuando se les ha... Un chico súper chévere, pero no, no puedo, no, yo no me dejo solo llevar por los regales. Porque imagínate, hizo un detalle. ¿Qué tal? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Ahora, damos cuenta como que no fue Luisa, que fue cualquier persona. ¿Te gustó lo que hizo? ¿O te pareció? No, es que está bien que sea Luisao, porque dependientemente de cualquier persona, yo no me fijo en el físico. Por eso, por el dirigente. Y él también es súper lindo, o sea. Pero yo no me, yo no me, yo no me dejo llevar ahora ni por los detalles. Por nada. No me dejo llevar por la constancia. Claro. ¿Te sientes como que quieres dejar que la cosa se siente un poco? Con la constancia de una persona que me demuestre que estando yo o no estando, me dé mi valor y la importancia, porque yo no merezco menos. Si yo doy amor, yo merezco lo que yo doy.